¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver el suelo. Este tema es bien importante para nosotros los que nos dedicamos a las edificaciones, ya que para construir debemos perforar, debemos excavar y conocer el suelo. A ver en dónde es que vamos a soportar el edificio y cuáles son nuestras ventajas o desventajas en el suelo. Entonces, la palabra suelo viene del latín solum, que significa suelo o también significa tierra o parcela. El suelo está dividido, o tiene cuatro importantes partículas, que son inorgánicas, todas inorgánicas, y son como la grava, la arena, el limo y la arcilla. La materia orgánica, que está en la superficie, que está arriba, es la acumulación de plantas destruidas. Son aquellas que se caen en hojas, que se caen de los árboles o plantas que de pronto mueren. O son residuos también de animales, que vienen a fertilizar la capa, la primera capa, que se llama el suelo fértil. Entonces, el suelo está compuesto por minerales, y los minerales, más o menos, los minerales tienen un 45% o está compuesto por un 45% de minerales. En cuanto a la materia orgánica, tiene un 5% de materia orgánica. También el suelo tiene agua, y en agua tiene un 25%. Y aire también hay dentro del suelo, que corresponde a un 25% de aire. Entonces, más o menos así, podemos ver el suelo o la tierra. Y los geólogos o los científicos dividen esta parte en varias capas. Por ejemplo, ellos dicen que está el humus, que está la arcilla, que está el limo, la arena fina, que está la arena gruesa, que está la grava, la roca madre, la roca, la roca madre, y lo dividen en muchas capas. Pero nosotros vamos a dividirlo en estas que tenemos acá, ya se las voy a decir, porque eso es lo que nos interesa apenas para nuestro tema en la construcción. Bueno, entonces, el humus, que es la capa superficial, la de arriba que estamos hablando ahora, que es la materia orgánica, que está toda la materia en descomposición, aquí arriba, donde se llama humus. También tenemos el suelo fértil, el suelo fértil, que es esta capa, que está debajo del humus, y el suelo fértil es donde se aplica la agricultura, donde salen los árboles, las matas, es el suelo rico, donde aparecen los árboles, las plantas y donde se cultiva, en este suelo. El otro es el suelo arcilloso, o sea, la arcilla, el suelo arcilloso, en este suelo, pues, muy pocas plantas son las que se desarrollan, es muy poquito lo que podemos sembrar ahí, lo que existe, porque, pues, toda la capa es prácticamente arcilla. El otro suelo es la arena, o suelo arenoso. En este suelo arenoso, pues, no hay, no hay plantas, no existen, no pueden existir plantas, y más que todo, se encuentra en la playa, en los desiertos, pero, pues, es muy difícil que se desarrolle una mata en esa capa. Tampoco existe el agua en este sitio, en esa capa. La otra capa es la capa de la, el suelo de piedra, o roca, que también la podemos llamar roca madre, porque aquí los, los geólogos y los científicos dividen en diferentes capas, pero, bueno, esta capa es el suelo de roca. Aquí no no podemos tener plantas, porque, pues, en una roca no se desarrolla una planta, no puede haber raíces, pero sí nos favorece en nuestras construcciones. Este es el mejor, la mejor capa que nos sostiene nuestra construcción, entonces, podemos hacer nuestra cimentación que llegue hasta, hasta la roca, hasta la piedra. Pero todo esto lo diseña, lo calcula el ingeniero civil, después de que el ingeniero de suelos le haya dado el cálculo de cómo es nuestro suelo de nuestro terreno. Pero siempre debemos llegar a la roca, que es el que nos va a sostener la edificación y va a aportar el edificio y las cargas se las va a mandar a esta capa, que es la que más resiste. el suelo se compone de muchas partículas de diferentes tamaños y de diferente composición. Entonces, su comportamiento depende de las características, pero entonces para su clasificación y recurrimos es al tamaño del grano, a la plasticidad y al contenido de la materia orgánica. Entonces, aquí tenemos un cuadro de tipo de suelo. Está el nombre de la capa que ya vimos o el nombre del material y el diámetro que tenemos. Entonces, por ejemplo, la arcilla tenemos partículas menores de 0.02 milímetros. Esto nosotros no lo podemos observar en la obra o en el piso en el suelo. No lo podemos observar a simple vista porque es muy pequeño. Lo mismo lo vimos entre 0.06 milímetros y 0.002 milímetros. También es demasiado pequeño. La arena ya la podemos ver un poquito, la podemos identificar que tiene entre 2 milímetros y 0.06 milímetros. La grava entre 60 milímetros, 60 milímetros son 6 centímetros y 2 milímetros. Esa es la grava. La piedra entre 60 milímetros y 200 milímetros, o sea, entre 6 centímetros y 220 centímetros. Los bloques ya es piedra grande son mayores de 200 milímetros, o sea, mayores de 20 centímetros. Entonces, como les decía antes, es fácil identificar de pronto de acá a acá la arena la grava la piedra y los bloques. pero lo que es la arcilla y los limos es muy difícil identificarlos a simple vista. Para eso, hay que hacer unos ensayos, en los próximos videos lo veremos, unos ensayos para poder identificar qué material es. Uno se llama ensayo de agitación, el otro ensayo de consistencia y hay otro que es ensayo de resistencia y de acuerdo a eso lograremos identificar qué material es. El otro es la su el otro